¿Qué le pasa a tus ojos? ¿Por qué lloran? ¿Qué le pasa que no me quieren mirar? Hace tiempo que prefieres estar sola Ocultando lo que quieres confesar No hace falta que te sientas atrapada Ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba Aunque me destroce el alma que te va Si lo quieres Anda y vete No te detengo Te puedes marchar Si lo quieres Ya no sufra Busca tu suerte Felicidad Mientras yo Te voy a llorar Y en cada lágrima Cada lágrima Tu rostro estará Si lo quieres Ya no sufra Ya no sufra Busca tu suerte Tu felicidad Tu felicidad Mientras yo Te voy a llorar Y en cada lágrima Cada lágrima Tu rostro estará Y en cada lágrima Trabajar Trabajar Gracias por ver el video